Una razón, nada más Una razón, nada más Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Una razón, nada más Una razón, nada más Para vivir La vida La vida Es la vida La vida Una razón, nada más Una razón, nada más Una razón, nada más Para vivir Para vivir Una razón, nada más Una razón, nada más Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para... Gracias por ver el video.